El 15 de febrero desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se llevará a cabo una feria de artesanía en el Parque San Isidro de El General. La actividad es organizada por la Asociación Procultura de Pérez Celedón en coordinación con la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad del Cantón. Se espera la participación de unos 20 expositores, entre ellos artesanos y escritores. Bueno, el viernes 15 van a estar los artesanos, también van a estar los escritores exponiendo sus libros en el parque. Esta actividad se hace como una serie de actividades que tiene Procultura para proyección a la comunidad, para contarles dónde estamos ahora, para que la gente sepa qué hacemos. Pueden preguntar, ahí vamos a tener gente esperando al público para que explique también qué es Procultura. cómo se pueden inscribir, ser parte, asociarse. Y todo esto lo vamos a tener el próximo 15 en el parque. Los organizadores hacen un llamado a la población para que lleguen a la actividad y apoyen lo nuestro. Hay algo importantísimo que la gente tiene que conocer, la artesanía de Pérez Celedón es de primera calidad. Los escritores nuestros se venden en los libros en todo el país, la gente los acepta muy bien. Entonces, toda la colaboración que puedan darnos ahí de apoyo para todos, vamos a tener un poquitito de teatro también. Hablar presentaciones artísticas. Ajá, sí. Y vamos a ver, si hay un músico que quiere llegar a colaborarnos también, que llegue ahí. Y que si hay un bailarín también, o sea, estamos abiertos a todos. Y ahí podemos también ver la posibilidad de que sean muchos más beneficiados por la aprocultura y por los espacios. Estas ferias esperan realizarlas también los días 26 de abril, 14 de junio y 16 de agosto.